El fin de las vidas es algo doloroso pero sin duda es muy común en la vida del ser humano, y de esta triste realidad no se escapa absolutamente nadie. En esta oportunidad el dolor llegó al mundo de la farándula, vistiendo de luto el corazón del galán de telenovelas Pablo Montero, el cual se encuentra pasando duros y dolorosos momentos en su vida personal. Recientemente se supo que el actor Pablo Montero sufrió la sentida pérdida de un ser querido y allegado. El mexicano tuvo que ver partir de este mundo a quien en vida fue su padre. El cantante le dio el último adiós a Javier Hernández Machado el pasado 21 de enero, don Javier falleció a la edad de 76 años dejando devastados a toda su familia, pero de manera muy especial a su hijo Oscar Daniel Hernández mejor conocido como Pablo Montero. La noticia de este triste deceso la dio a conocer el mismo Pablo Montero por medio de sus redes sociales, en la cual compartió un sentido mensaje en honor a la memoria de su padre. El profundo mensaje de Pablo Montero vino acompañado por un video en el que se puede apreciar a su padre hablando de lo orgulloso que se sentía por los logros profesionales de su hijo. Pablo Montero por medio de sus redes sociales compartió el siguiente mensaje, ayer 21 de enero de 2019 a las 19 horas, partió para reunirse con Dios nuestro señor, nuestro adorado padre don Javier Hernández Machado. El actor destacó las cualidades más grandes su padre como que era un luchador, entusiasta y buen amigo, también sin reserva expresó lo mucho que lo amaba y cuánto lo iba a extrañar. Para Pablo Montero, cuyo verdadero nombre es Oscar Daniel Hernández Rodríguez, su padre fue un hombre muy afectuoso con los suyos. Cariñoso con su esposa, hijos y nietos, con sus padres, hermanos, sobrinos, cuñados, as y suegros. Siempre amoroso y consentidor, con esa particular alegría que nos contagiaba a todos, la cual era muy especial, expresó. Mensajes que sin lugar a dudas desgarró los corazones de todos sus fanáticos que lo siguen y apoyan en estos momentos tan tristes y difíciles que está atravesando. Montero también dijo, luchó hasta el último momento de su vida desde que sufrió un accidente hace 23 años, aguantó y Dios nos lo prestó ese tiempo, más, ahora está disfrutando de la luz de los ojos de Dios y de reencontrarse con sus hijos Javier, Oliver y sus padres que lo esperan con los brazos abiertos. Muchos de los seguidores del actor y cantante se han sumado a su dolor compartiendo por medio de las redes sociales profundas palabras de condolencias y apoyo para él y toda su familia. Cabe destacar que la solidaridad de los fans de este talento mexicano ha sido de gran importancia haciéndose uno con él y su dolor en este triste momento. Hasta ahora no se ha dado a conocer las causas que produjeron el deceso de don Javier Hernández, se espera que en las próximas horas Pablo Montero o sus representantes den más detalles al respecto. Le damos a este gran actor y cantante nuestras más sentidas condolencias, artistas y actores expresaron sus condolencias. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.